Amigos, Megarrampa dedicada a las croquetas, o sea, se llama Megarrampa croqueta o algo así, no entiendo muy bien Bueno, en verdad sí que entiendo que alguien cree una carrera dedicada a las croquetas, ¿sabes? ¿A quién? ¿A qué otra cosa le puedes dedicar una Megarrampa? Mejor que dedicarse a una buena croqueta, hermano Me parece súper bien que esta Megarrampa esté dedicada a las croquetas, loco O sea, las croquetas, pocos se hablan de las croquetas, ¿eh? O sea, no, no, o sea, vamos a hablar seriamente vosotros y yo Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, ¿qué pasa? Eso digo yo, ¿qué pasa? Aquí todo el mundo come croquetas, y eso aquí, de verdad, no, no, no os escondáis Dad la cara, dad la cara, aquí todo el mundo le gustan las croquetas, aquí todo el mundo come croquetas ¿Eh o no? A ver, chat, ¿come todo el mundo croquetas o no come todo el mundo croquetas? ¿A que sí? Hermano, efectivamente, efectivamente Hermano, ¿qué pasa? Es que yo creo que las croquetas pueden ser perfectamente el alimento que más se consume en el mundo Porque es lo mejor, es más rico esta, o sea En serio, o sea, hermano ¿Cómo es que no hay una escultura de una croqueta en una ciudad, hermano? De verdad, en el centro de Madrid En el centro de la capital Ponía yo En la plaza, en el retiro Nada más entrar el retiro, hermano, ahí pum Más croquetas, unas croquetas, ¿sabes? Una escultura que sea un platito de croquetas, hermano Es que yo no, de verdad, me parece una vergüenza que no haya una escultura de croquetas en España, tío Vale, voy segundo Voy segundo, pero bueno, tenemos esta carrera ¡Ay! Parecía, ¿eh? Parecía que venía el chuchuchuchuchupa, chupacámara A ver, chicos Parece que estoy medio bobo de la casa Amigos, es una mega rampa dedicada a las croquetas No que tengas que hacer la croqueta Es la mega rampa, ¿vale? ¿Te ha quedado claro, verdad, amigo? Vale, perfecto Bueno, mira, la parte positiva es que el que iba por delante mía se ha reventado Pero es que yo no paro de reventarme, ¿sabes? Eso no me... No me gusta, tío Aunque vaya ganando, como me empieza a reventar y reventar y reventar Me pongo de los ner... Bueno Bueno, ¿cómo acabo de salvar esto, chicos? ¿Cómo acabo de salvar esto, de verdad? ¡Ángel Luis, de Presseprime, amigos! ¡Grande, chicos! Ahora os leo a todos, ¿vale? De verdad, Ángel Luis también me ha escrito un mensaje Pero no me ha dado tiempo a leerlo Tranquilo, Ángel, ahora lo leo Ahora lo leo todo, de verdad Es que ahora... El meme, el meme ¿Qué viene el meme? ¿Qué viene el meme? ¿Cuál? El meme, chicos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? 3, 2, 1... Chicos, ahora os leo... Ahora agradezco todas las suscripciones Que ahora estoy concentrado El meme, es el meme Es el meme, ya, tío Es el meme Todas las carreras igual, tío Nada, chavales Ahora os leo que estoy concentrado ¿Vale, chavales? ¡Ay! Vale, creo que el salto Eh, de verdad De los mejores saltos posiblemente hechos en mi vida Eh, por cierto La predicción, ¿cómo ha ido? Fran, ¿puedes ponérmelo por el chat? No, no me está gustando Vale, sí me gusta, sí me gusta Voy, vale A ver cómo ha ido la predicción Porque la peña en la mega rampa Suele botar que la palmo, eh Y ojo, porque esta no vamos nada mal Ah, pues 52% a que gano Vale, 150.000 el que más a que gano Y 250.000, ¡juá! Que pierdo, ¡juá! Cuidado, bro Cuidado Cuidado, manito Cuidado con las cosas que haces, hermano Me quedo bueno de rebolearme, chiquillo Y eso que la mega rampa no es complicada, ¿sabes? Pero es que no paro de rebolearme, hermano Parezco un bebé Ya empezamos, tío Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos, de verdad Es que, es que, es que, de verdad Es que Nah, de verdad Nah, chico, de verdad, eh Qué asco que doy, hermano No, 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 no puedo empezar ¿Y yo? ¿Qué me pasa? ¿Que no sé jugar a las mega rampas? ¿Qué me pasa? Hermano, tienes que ir para abajo No pongan la sirena No pongan la sirena No hay que ponerse No hay que volverse loco, hermano Por favor, hijo No, no, es que no me lo estoy creando Te lo juro, que asco más grande, eh ¿A cuánto voy del primero? No está tu mundo Creo que el primero ni siquiera ha terminado de bajar Chicos, de verdad No hay problema, no hay problema, no hay problema Vamos a... Es que, qué asco, te lo juro, tío Y es que ya empezamos, eh Es que ya empezamos, tío Es que Para un directo, tío Que empiezo Y parece que empieza la cosa bien Sin ningún tipo de fake Nada, tío Nada Es que si Es que es asqueroso Me llego a caer y apago la play Me llego a caer y apago la play Y abandono el directo, de verdad, eh Ni veo al amigo Sniper, chicos Sniper, hijo ¿Por dónde vas? Sniper ¿Por dónde vas? ¿Dónde me senté, chicos? ¿Dónde me senté? De verdad ¿Dónde? Lo haces a... Lo haces a propósito Me dice uno por el chat Lo haces a propósito A ver, en verdad, mira Me alaba que me digas eso ¡No! O sea, me alaba que me digas eso Porque en el fondo Tú piensas que no puedo ser tan tonto ¿Sabes? Dicen, no Este chaval no creo que sea tan tonto Seguro que a propósito se cae Como para darle más emoción a la carrera Entonces, me alaba Realmente que pienses eso Pero bueno Tengo algo que confesarte Y es que la realidad Hermanos Que no tengo... Que tengo tres neurones y media Que me... Vamos, te prometo que me he caído Porque soy tonto ¿Sabes? En plan... Yo sé que tú piensas Que eso O sea, que no puedo llegar a ser tanto Pero no lo soy Ten por seguro que no lo he hecho a propósito Ten por seguro que soy así de tonto, hermano O sea, de verdad O sea, de verdad, no Te lo confirmo Soy así de tonto, hermano En plan, no... No tengo otra cosa que... Es que no me escondo, tío O sea, no me escondo Creo que jamás he hecho algo a propósito en GTA Bueno, que cojones Cuando quiero ganar Obviamente gano a propósito Pero me refiero Que nunca me he dejado ganar a propósito ¿Sabes? Bueno No... 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 No diría la gente lo mismo En el vídeo de hoy por la tarde, ¿no? Que he subido a YouTube En el cual, pues bueno Parece que el amigo... ¡Uuuh! Tengo un poquito de garra pelilla, amigos De verdad Nah, yo estoy... Yo estoy reformed, amigos Yo ya no grito Yo simplemente tenía un poquito de garra... Yo ya... De verdad Las cosas que me pasan en este juego No me estresan, tío Para nada me estresan De verdad Yo ya tranquilito Disfrutando de la vida, hermano Yo cumplí mi sueño, hermano Yo ya... ¿Sabes? Hermano, yo juego a la GTA tranquilito Es mi trabajo ¿Sabes tú? La gente me quiere Yo tengo cariño Vosotros a mí también Lo pasamos bien juntos, hermano Yo soy feliz ¿Cómo me voy a estresar? ¿Por qué me iba yo a estresar? Con una mega rampa, ¿no? ¿Por qué me iba yo a estresar? Pues obviamente no me voy a estresar ¿Sabes? Obviamente no me voy a estresar, chicos Eh... Vale, vamos... ¡Ah, mira! Vamos a 47 segundos del primero O sea, tampoco está tan lejos Uy, ese está un poco jodido, ¿eh? Ese está más jodido que yo, ¿eh? Bueno, de verdad Me ha subido la autoestima El comentario del chaval Diciendo lo hace a propósito Te lo juro, ¿eh? O sea, me ha subido la autoestima O sea Una parte de mí O sea, bueno Creo que hay mucha gente en el chat Que se piensa que en verdad No soy tan tonto, ¿sabes? Que cuando me dejo ganar Me dejo ganar para darle más emoción En verdad Eso me ha subido la autoestima Os lo prometo, ¿eh? Claro, porque hay gente Que seguramente piensa Mira, ahora está haciendo Como el que No lo hace queriendo Está diciendo esto Para que pensemos Que no se deja ganar a propósito ¿Sabes? O sea, hay gente Que verdaderamente Si piensa que no soy tan tonto, tío De verdad Me gusta eso, tío Me gusta Me gusta que haya gente Que verdaderamente piense eso Que no soy tan bobo, tío Me hace feliz Hombre, tú imagínate Que eres bobo Y encima que todo el mundo lo sabe ¿Sabes? O sea, es complicado Pero claro Hay gente que verdaderamente Se piensa que no Que no soy bobo Entonces eso me gusta Chicos Es que soy tonto, tío De verdad Vale, buenísimo Chicos, remontamos, ¿eh? Remontamos la cara No os preocupéis, no os preocupéis O sea, que nadie se preocupe Que nadie se ponga nervioso O sea, de verdad Relajado En plan Si habéis predecido 100.000 puntos A que voy a ganar Y vais a ir a por unas palomitas Y de repente Estáis viendo como voy en la carrera Y se os han subido los huevos Y ni siquiera os podéis levantar de la silla Para ir a por las palomitas Tranquilo, ir a por las palomitas O sea, relajaos Esto está remontado, primo Esto está remontadísimo Lo digo yo, ¿eh? Esto está, pero remontadísimo, primo De verdad, ¿eh? De verdad ¿Cuánto queda? 15.23 Bueno, sí que es cierto Que a lo mejor se puede complicar un poco Pero, chicos Yo voy a intentar ganar Por todos los medios, ¿vale? De verdad No te hagas ilusiones Confío en ti, Daniel Westres Vas a tener tus puntos, hermano O sea, de verdad Tranquilo Tranquilo, Westres Tranquilo Confía Confía en papi Ay, de verdad Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, ya, ya Es que esta carrera Es que esta carrera, chicos Es que esta carrera Antes de empezar la ponía Tiene un punto troll Ya veo, ya Ya veo, ya Sí, ya lo veo Qué gracioso La verdad La verdad es que el creador Podría ser perfectamente cómico O sea, perfectamente El creador podría Dedicarse a ser cómico Porque, madre mía Qué punto más troll Nos ha hecho a todos Muchas gracias Que sí Nos ha hecho a todos Pero muchísimas gracias A ver, chicos Sí que es cierto Nada, viene el primero Mira, ¿Veis al avión De aquí arriba? Ah, que bonito, tío Ah, que precioso El avión que viene Por aquí arriba Es el primero Ese chaval Es el primero, chicos Es el chaval Ya ha bajado Con el todoterreno Y está subiendo Con el avión Pero, hijo ¿Cómo has bajado tan rápido? Si no puedo yo Ni Ni Es bacano, es bacano Es bacano, bro Es bacano, es bacano Nada, es asqueroso, ¿eh? Me están entrando Unas ganas de llorar ¡Qué asco! No, no No me estreso No me estreso, chicos De verdad, no me estreso ¿Por qué me voy a estresar, hermano? Es una mega rampa Dedicada a las croquetas, hermano Tengo que estar feliz Que, por cierto Voy a cenar croquetas O sea, hoy voy a cenar croquetas Después cuando termine El directo cenando croquetas, ¿eh? Nada, es asqueroso Es asqueroso O sea, la mega rampa Realmente Yo le escupía encima, ¿eh? O sea, la mega rampa Yo le escupía Un poco, sinceramente ¿Qué mega rampa, hermano? Ojo, que el clavado No tiene ningún tipo de curva Pero, hermano, no sé La estoy jugando mal No, lo siguiente, primo Va, va, va Vetición de punto Faltan, creo que dos bajadas más No, creo que esta es la última, ¿eh? Nah, si es que va el primero por ahí Si es que va por ahí abajo ya Va con el coche rampa por ahí Que lo estoy viendo Es la mierda, la mierda Es la mierda, chicos No hay más nada que hablar O sea, F en el chat F en el chat, hermanos No me escondo La hemos, la hemos palmado, primo La hemos palmado Amo a mi colega Amo a mi colega Amo a mi colega Vale, el salto es bueno, ¿eh? El salto es potente, ¿eh? Lo que pasa es que no pillo al primero ni nada Es que mira cómo caigo de mal Bueno, no está mal, no está mal, no está mal Vamos Joder, hermano El avión que va por arriba es el segundo O sea, el primero va más lejos Incluso Esto está pedísimo Y yo, de verdad ¿Qué tipo de suscriptores son estos, hermano? Creo la nueva crew, tío Y digo, hermano, no sé Se meterán chavalitos Que acaban de empezar a jugar GTA, ¿sabes? No sé, que no tienen mucha experiencia Hermano, se meten pros en la crew Sois unos pros, de verdad No puedo con vosotros El de la moto, ese es el primero De verdad, hermano Qué meriendas cada día Te metes cuatro plátanos Entre pecho y espalda cada día merendando Cómo tienes tanta energía Cómo eres tan bueno Cómo tienes tanto reflejo, hermano Acabo de terminar el primero Quiero llorar Host de Daddy Yankee Ya, ya, estoy leyendo por ahí Que me está hosteando Vegetta, Auronplay Y Daddy Yankee al mismo tiempo Gracias a todos, de verdad Muchas gracias Los lloro, chicos Los llorardos Asqueroso Asqueroso, hermano No tengo más nada que decir Asqueroso Mira que empecé bien Todo por la tontería Ahora que lo estoy empezando Todo por la tontería, ¿eh? Todo por la tontería De los huevos De, de, de De esto De Hermano De cuando llegué ahí Y me caí yo solo Hermano Es que soy bobo, tío Te lo juro Todo por la tontería, tío De hacer Ay, venga Que salto desde aquí y llego Y no llego, tío Porque soy tonto No lo calculo bien Y todo por eso Hemos perdido por eso Ay, de verdad Es que tengo que dejar Tengo que dejar de ser tonto Ese es el problema Tengo que dejar de ser tonto Para que no me pasen estas cosas Tengo que dejar de ser tonto Tengo que dejar de ser tonto